La tercera casa de tu carta natal puede decirte mucho sobre tu capacidad de aprendizaje, tus relaciones con los demás y tus viajes cortos. Lee más sobre qué es la tercera casa en astrología a continuación en nuestro material. Características. La tercera casa está regida por el signo Géminis y el planeta Mercurio. Según la astrología, este planeta más cercano al Sol patrocina la comunicación, la inteligencia, la inquisición y la curiosidad, así como todo lo que contiene la mente humana de lo que es responsable. En astrología, la tercera casa es responsable de la comunicación con el mundo exterior, llamadas, cartas, conversaciones, reuniones. Además, la posición de los planetas en la tercera casa puede indicarle cómo se comunica con sus familiares, excepto los padres. Esto es especialmente cierto en el caso de hermanos, hermanas y sobrinos más jóvenes. El tercer dato importante que puede revelar la tercera casa en la carta natal es la inteligencia y la capacidad de aprendizaje. ¿Qué nos dicen los planetas de la casa 3 del horóscopo? Solo una persona con el Sol en la tercera casa es muy activa y móvil, le encantan los pequeños viajes, como los paseos en bicicleta o los trayectos cortos en coche. Estas personalidades encuentran su inspiración en las personas, ellas mismas se esfuerzan por realizar plenamente su potencial intelectual y creativo. La mayoría de las veces, los portadores de este planeta en la casa 3 tienen una infancia feliz, en la que pueden desarrollarse con éxito intelectual y creativamente. Luna las personas con la luna en la tercera casa son buenos actores, recuerdan rápidamente grandes cantidades de información, pueden fijarse en detalles importantes, lo que les permite copiar a la perfección el comportamiento de los demás y su forma de hablar. En general, estas personas suelen estar inmersas en sus fantasías, y les gusta comunicarse sobre temas sin importancia y a veces poco interesantes, como por ejemplo cómo les va el día, las rutinas de trabajo, etc. Mercurio intelectuales lógicos con espíritu explorador. Se trata de un emplazamiento afortunado del planeta en la tercera casa, que dota a sus poseedores de una mente inquisitiva y viva, buena memoria y capacidad para comunicarse de forma productiva con la gente. Venus las personas con Venus en la tercera casa suelen estar rodeadas de gente buena y amable, tanto familiares como simples vecinos y amigos. Estos individuos son inteligentes y tienen gustos refinados que les permiten destacar en áreas de belleza, arte y estilo. Marte posición desfavorable. Las personas con Mercurio en la tercera casa suelen contar a la gente cosas que no se les ha pedido que digan, lo que muy a menudo da lugar a conflictos. Además, estas personas corren el riesgo de sufrir accidentes, especialmente los relacionados con viajes y desplazamientos cortos. Se les desaconseja encarecidamente acelerar el coche o la moto a altas velocidades. Júpiter personas ávidas de conocimientos y nueva información. Buscan constantemente ampliar sus horizontes, leen y viajan mucho, asisten a eventos culturales. Existe el riesgo de que una persona con Júpiter en la tercera casa no sea muy exigente a la hora de consumir información y a menudo, junto con conocimientos útiles, pierda el tiempo en contenidos inútiles y rumores. Saturno personas perseverantes a las que el conocimiento puede no serles dado tan fácilmente como a muchos. Sin embargo, las personas con Saturno en la tercera casa tienen una buena memoria a largo plazo, por lo que después de un estudio diligente. De la información, el material aprendido permanece con este estudiante durante mucho tiempo. A menudo, las personas nacidas con Saturno en la tercera casa, a una edad temprana no tienen prisa por desarrollarse y crecer. Comienzan a gatear, caminar y hablar más tarde que sus compañeros, por lo que puede parecer tranquilo y lento. Pero son excelentes oyentes y pueden guardar secretos como nadie. Urano un buscador de cosas nuevas, un temerario libre pensador, un intelectual aventurero. Así es como se podría describir a grandes rasgos a las personas con Urano en la tercera casa. Están constantemente en busca de información, les encanta aprender cosas nuevas, no tienen miedo a empezar de nuevo y generan regularmente. Nuevas ideas extraordinarias. Neptuno con esta posición de los planetas se encuentran a menudo figuras en el campo del arte. Neptuno es un planeta bastante susceptible. En este sentido, las personas que lo tienen en la tercera casa son fácilmente influenciables. Por el entorno, por lo que es importante vigilar las compañías en las que esta persona pasa el tiempo. Plutón a menudo, las personas con Plutón en la tercera casa son escépticas y exigentes. Tienden a comprobar la información varias veces, y a cuestionar lo que se les dice y escribe, haciendo preguntas aclaratorias para asegurarse de que todo es transparente y honesto. Nodo lunar norte los astrólogos aconsejan a estas personas que escuchen a sus familiares y amigos más cercanos. Las personas con el nodo norte de la luna en la tercera casa son buenas para aprender en general. Nodo sur de la luna desgraciadamente, estas personas son perezosas en relación con el aprendizaje de cosas nuevas, además de tener toda una serie de prejuicios que impiden la realización del potencial intelectual. Pero, si una persona con el nodo sur de la luna toma el control de sí misma y supera sus debilidades, puede llegar a tener el mismo éxito que los demás. Punto de fortuna a las personas con el punto de fortuna, todo lo que se asocia con la tercera casa, se les da con facilidad, tienen facilidad para aprender, apenas hacen nuevos contactos, tienen buenas relaciones con la familia y les gusta viajar mucho, lo que les favorece. Tercera casa en los signos del zodíaco. Tauro. Las personas con la tercera casa en Tauro no son tan fáciles de aprender, pero al mismo tiempo este proceso para ellos no puede ser llamado sin éxito. Son materialistas y no se les puede obligar a hacer cosas que no les gustan. Estas personas sacarán el máximo partido de las cosas nuevas. Como consejo para aprender, puedes sugerirles que utilicen más a menudo su memoria visual, y aprendan técnicas que les ayuden a convertir. La información en cuadros, imágenes y diagramas para memorizarla con facilidad. Géminis son personas que mantienen una buena relación con sus hermanos, sin embargo, debido a la dificultad para expresar emociones, les cuesta establecer vínculos sociales con el resto. Las personas con la tercera casa en Géminis suelen ser buenos profesores, ya que tienen una buena capacidad intelectual, y son excelentes hablando ante un público. En general, son personas honestas y directas. Cáncer en las relaciones, las personas con la tercera casa en Cáncer son demasiado cautelosas y desconfiadas, lo que dificulta aún poco sus conexiones sociales. Sin embargo, estas personas siempre tienen un círculo estrecho de seres queridos cercanos que ven todo lo mejor de Cáncer, el cariño y la lealtad. El proceso de aprendizaje de estas personas es interesante y sin complicaciones, suelen heredar buenas capacidades intelectuales de sus padres, por lo que les encanta y saben aprender. Leo a pesar de ser personas demasiado centradas en su propia personalidad, también se comunican con éxito con otras personas. La inteligencia de los portadores de la tercera casa en Leo se caracteriza por rasgos como la curiosidad y el ingenio. Virgo Los perfeccionistas Virgo se entregan con facilidad a los estudios, sin embargo, siempre se esfuerzan por conseguir lo mejor, y esto a menudo afecta negativamente a su bienestar psicológico e incluso a su salud. Para ser más felices, las personas con la tercera casa en Virgo necesitan aprender a disfrutar incluso de las pequeñas cosas y ser capaces. De hacer la vista gorda ante los pequeños defectos que no interfieren con el éxito. En general, estas personas son siempre responsables para trabajar y estudiar, mostrando buenos resultados en los resultados. Libra Las personalidades con la tercera casa en Libra se interesan por la vida de los demás, discutiendo a menudo sus acciones y decisiones. Sin embargo, esto no desvía su atención de su propio yo, sus preferencias y rasgos de carácter. Consiguen fácilmente establecer nuevas relaciones de pareja. Son de los que mejor entienden los principios de jerarquía en la sociedad. Scorpio Estas personalidades desafiantes tienen talento para el estudio de los campos científicos, y siempre se decantan por los hechos. Sin embargo, en las relaciones puede resultarles difícil, simplemente no son especialmente hábiles para crear vínculos sociales. A menudo se sienten insatisfechos con la comunicación con los demás, y sufren de falta de emociones positivas. Sagitario En las relaciones, las personas con una tercera casa en Sagitario prefieren a aquellas personas que irradian energía y entusiasmo, y a los individuos fijados en el mundo material, tratan de evitarlos. En el proceso de aprendizaje de estos individuos son fáciles, pero a menudo cambiar a nuevas actividades, incluso sin terminar el viejo. La rutina es destructivo para ellos, es importante para ellos sentir la novedad y la libertad de elección. Capricornio Las personas con una tercera casa en Capricornio suelen ser consideradas frías y poco sociables, porque no expresan su postura. A menos que esté respaldada por argumentos y hechos probados. También son personas bastante complejas que no quieren abrirse a quienes les rodean. Acuario En la mayoría de los casos, las personas con la tercera casa en Acuario tienen muy buenos contactos, y la comunicación con los demás es fácil y positiva. Sin embargo, debido a su alto nivel de inteligencia, a menudo se vuelven arrogantes, permitiéndose dar consejos no solicitados, así como ignorar los puntos de vista de los demás, lo que a menudo conduce a situaciones conflictivas. Piscis Las personalidades con piscis en la tercera casa necesitan equilibrar el proceso de aprendizaje con la comodidad emocional para aprender con éxito. Por ejemplo, es importante que establezcan una conexión emocional con las personas que les enseñan. Si el alma de esta personalidad no está a gusto, la mente se negará a absorber la nueva información. En estas personas, las dos trabajan en concierto. Si está interesado en compilar y descifrar cartas natales, puede ponerse en contacto con los expertos del servicio Astro7 para que le asesoren. Nuestros especialistas estarán encantados de enseñarte a comprenderte mejor a ti mismo y a los demás.